Vamos a ver, esto tiene que ser un gigante duende, ¿vale? Tiembla ahí un poquito esa carta, tiene que ser un gigante duende porque es la única carta que me falta No, tío, quiero más golem Vale, pueden estar aquí los gentes, no os preocupéis, pueden estar aquí 8 pillos, 5 pinipecas, 36 minions, ¿confiáis o no confiáis? Yo no confío mucho ¡Vamos! ¡Noooo! 199 La cara que se te queda cuando ves que estás a punto de mejorar tu carta única que te queda al máximo Y se te quedan 199, 200, no puede ser porque eres tan injusto, Clash Royale Voy a tener que hacer... ¡Esta ha sido un duelo! ¡Ostras! ¡Tú no tengo nada! Me voy a dar hielo para defender al minero Vale, acabo de tirar los guardias Y me voy a tirar bola, me imagino ahora Ahí está esa bola Así que vamos a contraatacar con... Me... Oh, me hago de... Si lo tiré, me... Me... 25 segundos... ¡No! ¿Qué ha pasado? No, 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 eso que ha sido ¿Se me ha apagado el iPad? No No me digas que voy a perder la partida Por eso, tío ¿Por qué ha pasado eso? ¿Lo habéis visto todos? El iPad ha crasheado de repente En mitad de la partida ¡Buah! ¡Uf! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto ha sido muy épico! ¡Esto ha sido muy épico! Por favor, Andrew Hazme un clip porque O sea Clash Royale Ha querido Que gane esta partida Porque no me lo puedo creer Que se me ha ido la conexión Me había dejado una torre a 70 Y el globo llegando a un segundo Bueno, bueno, bueno